La Unidad Nacional de Gerencia del Programa de Oportunidades Rurales llevó a cabo el primer encuentro con los equipos de trabajo responsables de las labores de seguimiento y evaluación, la interventoría integral y el fortalecimiento de los comités de seguimiento participativo Vamos Bien. Con el objetivo de intercambiar conocimiento y experiencia de años anteriores, se buscó llegar a acuerdos para realizar acciones más articuladas con los responsables de cada componente y así realizar una intervención más acertada. Un continuo apoyo a los microempresarios para comprender y exigir los servicios de contadores y contratistas, asesoría para cambios presupuestales, la adecuada ejecución de los recursos del programa e información oportuna sobre la implementación y funcionamiento de los fondos rotatorios son algunos de los temas de mayor interés por parte de los usuarios del programa. La simplificación de formatos de seguimiento y evaluación y el uso de herramientas de tecnologías de la información y comunicación TIC son parte de las nuevas herramientas propuestas por la unidad de gerencia del programa para intensificar el trabajo colaborativo y el flujo de información entre los responsables de las entidades regionales. ¡Gracias!